y qué tal mi gente sean todo más que bienvenido a un nuevo vídeo del champo tv el canal que te mantendrá más informado de toda latinoamérica y tú que está viendo este vídeo si todavía no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que te mantengas informado cada vez que yo suba un nuevo vídeo bueno mi gente se encienden las redes sociales por las cuatro esquinas ya que el exponente del género urbano dominicano el alfa el jefe le hace le deja saber a los otros altistas como arroche es de lápiz consciente don miguel o ya secreto que ya él está en otra liga que nunca van a hacer lo que está haciendo ahora mismo como él en su carrera de verdad miente que esto ha encendido las redes sociales ya que se han desatado muchas controversia burlándose del alfa y como otros fanáticos burlándose de roche rd promovente que si mucho menos preámbulo te mostraré el vídeo completo para que tú veas donde el alfa dice que no le caigan atrás estos artistas pero si todavía no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te mantengas informado cada vez que el champo tv suba un nuevo vídeo dale like y comparte el vídeo pero veamos esto mi gente